Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura Un programa en donde la cultura la hacemos todos Con Roger Hirschberger y su panel de invitados Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos Estamos transmitiendo para Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos Bueno, bienvenidos sean todos a Con Roger en la Cultura El día de hoy les tengo un programa extraordinario Con un invitado extraordinario Y bueno, transmitiendo para Radio Pasión US Y también a través de nuestra Asociación Civil México Progresa Leyendo Ya los he invitado a conocer, a viajar en la página de México ProgresaLeyendo.org Y también ahí tenemos los teléfonos por si nos quieren contactar Un saludo Bueno, ahora sí que a todos los que están en casa Y que nos están escuchando El día de hoy tengo un tema extraordinario Bueno, que nos vamos a fascinar con este tema Y con nuestro muy querido invitado Por cierto, he de decirles que es maestro mío A estas alturas de mi vida estoy tomando clases de historia Pero les aconsejo Que uno, conozcan la historia Divaguen en la historia Aventúrense en la historia Vuelvanse lectores Y traten de mejorar siempre su comprensión lectora El día de hoy tenemos un programa maravilloso Un título precioso Que se llama Colón, ese gran desconocido Y que atañe precisamente a la historia de nuestra muy querida patria Y que además es digno no solamente de estudios Sino también de reflexión El gran invitado que tengo el día de hoy Y bueno, voy a platicarles de él Es una persona Una gran persona Enamorado de México Enamorado de la historia Enamorado de las letras Y que durante muchos años Le ha dedicado su vida ¿Saben qué? A nuestro querido México A que conozcamos todos los tópicos Que han conformado esta gran patria Ha sido maestro Desde hace mucho tiempo De varias generaciones Voy a presentarles A mi gran querido maestro Rafael Jiménez Navarro Y es actualmente Mi querido maestro Jiménez Navarro Es headhunter de ejecutivos de alto nivel Así como especialista en su seguridad personal Y la de su familia Es experto en risk management Empresarial y personal Mi maestro tiene 63 años de experiencia laboral en estos temas Le apasiona mucho su trabajo Le encanta mucho la superación personal Y tiene un dicho que me encanta Que dice La aspiración fundamental Es vivir para servir Estudió Es egresado De la Universidad Nacional Autónoma De México Ay De nuestra gran querida escuela Alma Mater De muchos de nosotros Estudió licenciatura En administración De empresas Se especializó En recursos humanos Después Esto fue de 1966 A 1971 Después estuvo En la Universidad Anáhuac De 1974 A 1976 Como profesor En auditoría administrativa Y en la especialización En análisis factorial Para análisis de productividad De empresas Después Mi querido maestro Entra a la Universidad Nacional Autónoma De México De 1996 Al 2001 Al Instituto De Investigaciones Históricas Y hace la maestría En historia Y después Bueno Con ese ímpetu Y esas ganas De seguir aprendiendo Aprendiendo Mi querido maestro Entra a la Universidad Anáhuac Campus Norte Del año 2001 A 2003 Bueno En máster En administración Y se especializa En seguridad Fíjense nada más El currículum Que tiene Y cómo ha difundido La lectura La cultura Fue Durante varios años Director general En las famosas Y queridas Librerías de cristal De 1968 A 1981 Bueno Durante ese periodo Pudo abrir 25 sucursales En la República Mexicana Y 3 En el extranjero En Madrid Nueva York Y Los Ángeles Fue gerente Fue gerente de ventas Del corporativo Mercedes Benz En la sucursal De la Ciudad de México Del 85 Al 87 Gerente general De la filial De Veracruz En multisistemas De seguridad Del 88 Al 90 Vicepresidente De multisistemas De seguridad Industrial Del 91 Al 21 Conferencista De tornaviaje Que todavía Sigue siendo Conferencista Del 22 Hacia acá Bueno ¿Qué les digo? Y además Es director general De Jiménez Y asociado Sociedad Civil A ver Me encanta Y lo repito El que no vive Para servir A ver No sirve Para vivir Ya le ganó A mi micro relato Mi querido maestro Bienvenido Maestro Rafael Jiménez Navarro Muchísimas gracias Mi querido Roger Es un placer Maestro Tenerlo aquí Es un honor Con Roger En la cultura Definitivamente Es un regalo Tenerlo Este Maestro Aquí hay Tres variantes Del apellido De usted El de usted Jiménez Hay otro Que es Jiménez Con J Y hay otro Que es Jiménez Con X Así es El de usted Se pronuncia Jiménez ¿No? El mío Se pronuncia Gigante Jiménez Muy bien Muy bien Mi querido maestro Me da mucho gusto Saludar Oiga maestro Me he acercado Con usted En varias ocasiones Para Para platicar Bueno Primero antes que todo Maestro Algo personal ¿Qué le lleva Al estudio De la historia Maestro? ¿Qué lo motiva Tanto al estudio De la historia? Pues algo así Como Muy claramente La divina providencia Maravilloso Maravilloso ¿Es algo Que complementa Su vida maestro? Absolutamente ¿Nos forja Identidad? Me resulta Indispensable Maravilloso Maravilloso Y ¿Qué Resulta De compartir Esta historia Maestro? Es un gusto Poderla compartir Perfecto maestro Muy bien Mi querido maestro Tenemos un tema Que nos apasiona Usted a mí Y a Ahora sí Que a nuestro Círculo De 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 Ya ve que tenemos Un grupo De historia En el cual Usted me ha incluido Y además Les mandamos Un cariño Un saludo Cariñoso A todo nuestro Círculo De historia En el que usted Está presente Maestro Entonces si Quiera mandarles Un saludo A nuestro querido Ah pues este Claro que sí Un cordial saludo A todos nuestros Escuchas Y participantes De Tornaviaje Maravilloso Queridos amigos El maestro Me ha proporcionado El que a raíz De esta entrevista De esta plática Este Puedan ustedes Hacerle consultas Y el maestro Nos brinda Su whatsapp Personal Por favor Si son tan amables Lo voy a A dictar Es el 5256 526-24-85-67-67-67 Lo repito 5256-24-85-67-67 Es el teléfono Del maestro Rafael Guiménez Navarro Un hombre Abierto A la enseñanza Pero también Al aprendizaje Este Y me dice Roger Que nadie se quede Con dudas Podemos platicar Podemos discernir Y que mi teléfono Este al aire Muchas gracias Mi querido maestro Encantado Queridos amigos El día de hoy Nos atañe un tema Y vamos a empezar Con este tema Porque vamos a tener Una serie de programas Con mi querido maestro Rafael Guiménez Navarro Y lo hemos titulado Bueno vamos Un Maestro Un hombre Apasionante Para los que Caramba Para los que Adoramos La historia Y la vemos Como algo Que nos forja Y nos forma En esta patria Que hasta ahorita Tenemos Mi querido maestro Este El programa De hoy Se llama Colón Ese gran Desconocido Así se llama Queridos amigos Colón Ese gran Desconocido Y yo creo Que la pregunta Obligada Mi querido maestro Es ¿Por qué Colón Ese gran Desconocido Mi querido maestro? Pues entonces Tenemos que empezar Para que yo Lo pueda explicar Maravilloso Comencemos Mi querido maestro Hola Con pasión Y gran respeto Los saluda Rafael Desde la Ciudad De México Historiador Regresado De la UNAM A través De Radio Pasión US Gracias A la amable Invitación De nuestro amigo Roger Presidente De México Progresa Leyendo AC Con la sana Intención De hacerles Pasar un rato Históricamente Agradable Y trascendente Seduciéndolos Con la serie Colón Ese gran desconocido Que decía Nunca Dejes de soñar Sesión Número 1 Con mucho gusto Atenderé Preguntas Sobre Colón A mi Whatsapp 5256 2485 6767 A Colón Le debemos Nada más Y nada menos Que la universalidad Del hombre Según nos decía El maestro Leopoldo Sea En aquella época Los europeos Creían Que la tierra Era plana Y que ya no había Nada que descubrir Aquí le debemos Mucho a Colón Por su tenacidad Porque cuando se acercó Como lo vamos a ver A los reyes católicos Y ellos mandaron A hacer un estudio A los sabios De la universidad Salamanca Ellos dijeron Que no era posible El proyecto De Colón Porque la tierra Era plana Y que ya no había Nada por descubrir Sin embargo Los reyes católicos Dijeron Adelante ¿Por qué se le ocurre A Colón Viajar Hacia el oriente? Pues se le ocurre Porque En 1453 Cae Constantinopla Que es a donde Llegaban Las rutas De la seda Con la seda Y las especias Y se corta El comercio De las especias Pero coincide Que Marco Polo Su padre Y su hijo Bueno Y su hermano Van A China Y lo recibe El emperador Chino Con gran gusto Y lo primero Que les pide Es Que le entreguen Una carta Al papa Porque el quiere Convertirse Al cristianismo Y eso Ocasiona Que se regresen Con la carta Y que Marco Polo Se quede 25 años En China Con Kublai Khan Que es el nieto De Genghis Khan Genghis Khan Es el gran guerrero Como ustedes saben Que unió A muchísimas tribus Chinas Y dicen Que 250 De sus Generales Tenían sus genes Yo no me explico A que hora Pero mira Eso dicen Luego Fallece Kublai Khan Y entonces Marco Polo Dice Aquí ya no tengo Nada que hacer Pero si quiero Decirles Que el Kublai Khan Le encargó Por varios años Que fuera Digamos Algo así Como el presidente Municipal De dos De sus ciudades Importantes Cuando regresa Marco Polo A Italia Resulta Que está Génova Y Venecia En guerra Por el Predominio Del Mediterráneo Marco Polo Era veneciano Pero los Genoveses Lo toman Preso Y lo meten En la cárcel Y aquí Gracias a la Divina Providencia Lo meten En el mismo Calabozo En donde está Rustichelo De pizza Que era uno De los pocos Amaunenses De aquella época Y durante Los dos O tres años Que estuvo Marco Polo Encerrado En ese calabozo Le dictó Sus memorias Que se conocen Como Il Milione Los viajes De Marco Polo O El libro De las maravillas Que pasó A ser En 1310 El primer Libro Bestseller Y pasó Y pasó A ser El libro De cabecera De Colón Que se Conserva En Sevilla En la biblioteca Colombina En el patio De los Naranjos Con las Anotaciones De puño Y letra De Colón Imagínense Que maravilla Cuando vayan A Sevilla No dejen De pasar A la catedral De Sevilla A la biblioteca Colombina Que formó Su segundo Hijo Hernando Colón A ver En una vitrina Esta maravilla Del libro Anotado Por Colón Oiga maestro Este libro Es muy interesante Y me parece Que una de las principales Según tengo entendido Y corríjame usted Si estoy yo mal Hace mucho tiempo Que estuve leyendo Sobre esto Me parece que Una de las grandes Aportaciones De este libro No solamente Fue la pluriculturalidad Que ellos Esbozaron En este título Sino también Ahí se esboza Las grandes rutas De Marco Polo Es correcto maestro Si claro Claro que si Porque las rutas De la seda Son muchas Exactamente A eso me refiero Las rutas De la seda Eran muchas Y se tuvieron Que Que determinar Estas rutas También por estrategias De De proteger El comercio Y los secretos Militares Y de comercio Que había en la época Puesto que Eran Este Tengo entendido Eran muy susceptibles Al robo Y al Y al Era así Absolutamente así Bueno lo que pasa Es que el padre Y el tío De Marco Polo Sí Eran grandes Comerciantes De especies Y de todo Lo que llegaba Por las rutas De seda Que es mucho Ajá Es muchísimo Exacto Y más adelante En nuestras pláticas Les diré Y les voy a enumerar Los 500 artículos O más Que se transportaban Por ahí Y entonces El padre Y el tío De Marco Polo Dijeron Pues por qué No vamos a ver De dónde viene esto Claro Entonces Pidieron su Uber Y se fueron A Fenicia A lo que es El Líbano Ahora Y de ahí Ya se adentraron A China Y dieron Cucubla y Can Tuvieron esa gran suerte Sí maestro Y entonces Claro Aquí vamos a platicar Quién fue El primer diplomático Chino En el siglo Uno Que inició Las rutas De la seda Sí maestro Pero para que Las rutas De la seda Funcionaran Era fundamental La seguridad Lo que tú dices Mi estimado Amigo Roger Exacto Las rutas De la seda En aquella época Fueron tan importantes Que la UNESCO Decidió Darles el título De patrimonio De la humanidad Exacto Y quiero hacer También aclarar A nuestros queridos Amigos radioescuchas Que no solamente Como dice usted Era comerciar la seda Sino Quiero comentarles Que a raíz También De estas rutas De la seda Había algo más Fuerte Que la misma ruta De la seda De la seda Sino que también Era Era un canal Comercial Que le daba Poder económico Y militar A los destinatarios Y a los Y a las personas Que estaban involucradas En esto Sí claro Absolutamente Pero se comerciaban Muchísimas cosas Sí Exacto Exacto Muchas cosas Cerámica Bueno Y quiero Adelantarme Y comentarles Que México Es un país Maravilloso Como decías Antes Mi querido Roger Este Sueño De Colón De Llegar a las especias Por el Atlántico Que luego se convirtió En llegar A las especies Por el Atlántico Y por el Pacífico Exacto Porque quiero decirles Una cosa Colón no descubrió América Dicho por él Colón Venía A Descubrir El paso A las especies A Asia Fíjense que Una de las cosas Más importantes De Colón Y que sobresale Sobre todo Los demás Es que para Colón Lo más importante Fue siempre Su familia Y como podemos Analizar eso Pues resulta Que la historia Es muy bonita Ya iremos viéndola Pero Colón Inicia su viaje Habiendo firmado Un contrato Con los reyes Católicos A ver Díganme ustedes Que otro Explorador Descubridor Conquistador En la historia Firmó Antes de salir A su hazaña Un contrato Con la corona Del país Que él Representaba No conozco Ninguno 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 maestro Ninguno Y entonces Pues en esas Capitulaciones De Santa Fe Colón Pedía nada más Y nada menos Desde luego Que lo nombraran Almirante Y capitán general De la De la mar Oceana Pero para él Y para toda su Descendencia Otra de las cosas Que pedía Era que Le dieran El 10% De todo Lo que él Descubriese En su camino Hacia Asia Y entonces Claro que Esto es muy Curioso Porque los reyes Los reyes De Portugal Le dijeron Mira ves esa puerta Muy grande Que hay ahí Sale inmediatamente Por ahí Vete de aquí Porque Colón Era portugués Colón Bueno No se sabe De donde era Colón Pero Colón Vivió muchos años En Portugal Se casó En Portosanto Su primer hijo Lo tuvo en Portugal Diego Que fue luego Virrey En la isla La española Y a él Claro se le ocurrió Que lo primero Que tenía que hacer Es Ir con los reyes Portugueses Pero lo rechazan Y los reyes Católicos Con una enorme Visión Mandan estudiar Y en El estudio Que hace La universidad De Salamanca Hay seis puntos Que se los voy a mostrar En donde dicen Que no es posible Que es un viaje Muy largo Que nadie lo ha hecho Que Que no se haga Pero gracias A la divina providencia Los reyes Católicos Dicen Que se haga Y entonces Colón Firma un contrato Que se llama Las capitulaciones De Santa Fe Si En donde Todavía Hay descendientes De él Con derechos Que están recibiendo No No este millón De De descendientes Que le dice Que dice La Doche Vele Que es impresionante Yo no creo Este dato Pero la Doche Vele Es un Una institución Muy seria Pero si Les voy a presentar Anunciar a Colón Que es nieta De Colón Y que tiene Publicaciones Sobre los descendientes De Colón Claro que No es así Tan fácil Como que hayan Firmado el contrato Y que les van A dar el 10% Así de fácil No van a ver Ustedes todo lo que pasa En los cuatro viajes De Colón Y como quieren Volver a negociar Y quieren quitarle Lo que él había conseguido Y por fin Que es con lo que se queda En fin Este es el panorama Que tenemos En esta serie Que les parece Que maravilla maestro Y Colón En realidad Era una persona Visionaria Es decir Una persona Que le encantaba Soñar A ver maestro Aquí nos está poniendo Algunas láminas Si Es que aquí estoy poniendo Una que es básica Para Colón La forma de pensar De Colón Este es El gran sabio Griego Seneca Que dijo No nos atrevemos A muchas cosas A muchas cosas Porque son difíciles Pero son difíciles Porque no nos atrevemos A hacerlas Que maravilla Es un gran ejemplo De como Su tenacidad Y su visión Hicieron Posible Pues sus cuatro viajes Es Cada uno De sus viajes Es una aventura Que nosotros No las podríamos hacer Saben Claro Es impresionante Bueno Historia Según la vamos a ver Nosotros aquí Es Siguiendo Las reglas De Tucídides Tucídides Es el Padre de la historia Sobre todo De la Historiografía Científica ¿Qué quiere decir Historiografía Científica? Que tenemos Que recopilar Pruebas Y documentos Para que Todo lo que yo Les diga Tenga una referencia Y tenga una base Eso es lo que Vamos a hacer Pueden tener Ustedes La tranquilidad Y seguridad Que todo lo que Vamos a ir diciendo Está sustentado En pruebas Sólidas Colón Muy inteligente Estudioso Culto Gran marinero Gran cosmógrafo Gran negociador Protegido Por la divina Providencia Muy valiente Y muy intuativo Gran emprendedor Y es el personaje Que me lleva A decirles Que es el Con el que se basa La mejor Campaña Emprendida De marketing Y relaciones Públicas A la fecha Porque ustedes Les pueden pedir A cualquier persona Del mundo En Patagonia En Manchuria En Alaska Quien descubrió América Y le va a contestar Colón Y sin embargo Colón dijo Que él había llegado A Asia Nunca dijo Colón Que él había llegado A América ¿Se imaginan? Una de las grandes Cualidades de Colón Era ser Gran marinero Pero quiero Adelantarme Y decirles Algo muy interesante Miren En su cuarto viaje De los cuatro Que hizo El último Colón llega A Jamaica Va acompañado De su hermano Bartolomé Colón Y de su hijo Diego Colón De 13 años Y resulta Que una tempestad De las que conocemos En el Caribe Los empujan A la desembocadura De un río Cierran La desembocadura Del río Y ahí se queda Con sus cuatro Naves encalladas Y resulta Que es un sitio En donde Hay antropófagos ¿Se imaginan Ustedes eso? Me adelanto Un poco Más adelante Unos años Más adelante Américo Espucho llega A América Del Sur A Brasil Encalla En unas costas Para tomar agua Y ven A 20 muchachas Que están jugando Ahí en la playa Y ven un fuego En la colina Y entonces Uno de los marineros Le dice al capitán Mi capitán Mi capitán Me permite Bajar Para saludar A estas muchachas Si como no Entonces Él se viste Con su mejor armadura Se da un baño Antes Y entonces Se acerca A las muchachas Desembarca Se acerca A las muchachas Le jalan El bigote Le jalan La barba Y una mujer Corpulenta Por atrás Con un palo Lo mata Dándole un golpe En la cabeza Las muchachas Riéndose Y felices Se lo llevan Al fuego Y se lo comen A fuego Lento Que te parece Mi querido maestro No, no, no Es increíble Es increíble Pues así Llega Colón A esa isla De Jamaica Y ahí Se encuentra A esos antropófagos Pero tiene Un mayordomo Que se llama Diego Méndez Que los enfrenta Y que le dicen No, no Espérenme tantito Colón No es así Nada más Un ser humano Común y corriente Colón Es Un Dios Y fíjense Lo que es La divina providencia Colón Sabía cosmografía Y les dice Hoy 24 de febrero Va a haber Un eclipse De tal y tal manera Y si lo hubo Y eso Le salvó A Colón La vida A partir de ese momento Pues Le llevaron Alimentos Y lo consideraron Un dios Y eso Le salvó La vida Y eso fue En su cuarto viaje El hilo conductor Que vamos a tener En estas pláticas Es el comercio De las especias Y esto nos lleva A que 70 años después Llegue por fin El Galeón De Manila A Acapulco Gracias a que El padre Agustino Andrés De Urdaneta Convence A Felipe Segundo De que el puerto En donde debe De salir Es Acapulco Es Acapulco Segundo Lo acepta Se construyen Las naves En Acapulco Y se van A Filipinas En donde El padre Andrés De Urdaneta Había vivido 10 años Y ahí En Manila Se llenan De Todas las especies Que Colón Estaba Esperando Inclusive De 500 Cosas más Que les voy a especificar Y regresa Regresa Gracias a que Encuentra La corriente Del norte Del pacífico Que se llama Curosabo Y eso hace Que Andrés Urdaneta Sea el primer Navegante Que regresa Desde Filipinas Ya Hernán Cortés Había mandado Cuatro misiones Que no regresaban Pues Andrés Urdaneta Pudo regresar Y eso hace Que durante 255 años Maestro Recibamos En México Especies Y todo lo que Ustedes quieran Del oriente Y a cambio De que A cambio De toda La plata Mexicana Que pasó A ser Moneda De uso Corriente En oriente ¿Qué les parece? Es maravilloso Y también Una cosa Miquillo Maestro Si no hubiera Habido Ese interés De ese mercado De plata Y de que De ahí Se empezaron A Pues A explotar Y sobre Explotar Este material Tan costoso Quizás No hubiera Habido Un desarrollo Tan vertiginoso Como lo empezó A ver Este Y esto Me parece Bueno Que Está como El dicho Que dice El interés Tiene pies Claro que Había interés México La Nueva España Ofrecía Productos Que enriquecieron A estos A estas Navegaciones Y estas Expediciones Y por ende Uno de los Principales Bonanzas Del imperio Español Que todavía No estaba Constituido Porque En la época De Colón Hablamos De Castilla Hablamos De Aragón Pero realmente La España No estaba Constituida Mi querido maestro Pues estaba Constituyéndose En esa época Gracias a los Reyes Católicos Exactamente Y yo creo Que este Comercio Tan lucrativo Le dio Un empujón A la constitución Ya total Del imperio Español Bueno es que Tenemos que Aceptar Que los Reyes Católicos Tuvieron Una misión Y una visión Misión Y visión Extraordinaria Exacto Esa es la época En donde Españoles Y portugueses Pues andan Buscando Porque los Portugueses Pudieron Vencer Recorrer Viendo La costa De África Y llegar A la India Pero Los portugueses Con las Especies Les fue Suficiente Vasco De Gama Que fue El primer Navegante Que llegó A la India Pues Llegó A A Portugal Con Permítanme Un segundo Si Nuestro Querido Maestro Nos está Hablando Acerca De Algo De esta Parte De esta Historia Que es Importante Porque Va Ligando Va Entremetiendo Todas estas Rutas De navegación Y de interés Comercial Y que Poco A poco Van Haciendo Al Margen De esto Pues Una Un Mestizaje Ahorita Que estaba Hablando Usted Maestro De Las Especies No sé Por qué Me acordé Del Chocolate ¿No? Me acordé Del chocolate Que se Consumía Con agua Y ese Mestizaje De mezclarlo Con leche Este Formó Parte De enriquecer Ya después Comentaremos Acerca de Bernal Díaz Del Castillo Y todo esto Pero por ahí En este libro De la conquista De la Nueva España Por ahí decía Este libro Que Qué Maravilla De civilizaciones Ese Mestizaje Entre España Y los Territorios Conquistados Habían dado Un Un fruto Maravilloso ¿No? Sí Bueno Discúlpenme Pero Tengo Tres Pastores Alemán Si quieren En otra Charla Les puedo Platicar Acerca De esa Raza Pero Tengo Amirashita Que es Mi Pastor Alemán Que tiene Ya Diez Años Que me Pidió Que la Dejara Salir Al baño Muy bien Sigamos Vamos A Platicar Que son Las Especias Las Especias Son Sustancias Vegetales Aromáticas Que sirven De condimento Es decir Que se usan Para dar Buen sabor A los alimentos Pero también Hay afrodisíacas Hay medicinales Y exóticas Como el Azafrán El clavo Y el Jengribe Hay anticonceptivas Como el Ajo Bueno Este es un Chascadrillo La Mayatina La mayoría De las Especias Pueden Considerarse Nativas De las Regiones Tropicales De Asia Y de las Islas Molucas A Indonesia También Conocidas Como Islas De las Especias Aunque Algunas Se Encontraban En el Mediterráneo Como el Anís Y la Mostaza Las Especias Usadas En la Actualidad Son En muchos Casos Las Mismas Que se Usaban En la Antigüedad Clavo Nuez Moscada Maciz Y Canela Masaqueras Llevadas A Europa Por los Conquistadores Y Colonizadores De América Como La Vainilla El Chile Y El Cacao Maestro Y El achiote Maravilloso Maravilloso Que Diferencia Hay Entre Especie Y Especia Especie En biología Es el Conjunto Natural De los Individuos Como Los Seres Humanos Es Una Especie Las Distintas Races De Animales De Las Plantas Es Otra Especie No Hay Que Confundir Especie Con Especia Este Es Un Comercio De Especias Imagínense Que Maravilla Y Aquí Tenemos Un Segundo Consejo De Colón El Que Persevera Alcanza Nunca Te Rindas Repito El Que Persevera Alcanza Nunca Te Rindas Especias Miran Que Sabroso Hay Varios Libros Sobre Historia De Las Especias Vale La Pena Que Nos Documentemos Un Poco En Esto Y Que Bueno En México Las Especias Son Muy Importantes Gracias Al Galeón De Manila Y Quiero Decirles Que El Comercio De Las Especies Pues Es De Más De Tres Millones De Y Medio De De Pesos Tres Mil Millones Entonces Los Principales Exportadores De Especies Fueron China India Los Países Bajos Alemania Turquía En 1221 Los Principales Importadores De Especies Estados Unidos Alemania Países Bajos Reina Unida Nuestra Comida No Sería Tan Sabrosa Maestra Sin Las Especias La Pimienta El Clavo La No Es En fin Fíjense Qué Visión De Colón Y de 1564 A 1826 258 Años El Galeón De Manila Y La Nau De China Porque Un Año Venía Uno Y El Otro El Otro Enlazaron A Oriente Y Occidente A Través De Acapulco México Salvando La Caída De Constantinopla Después De 111 Años De Su Caída Restableciéndose Así El Comercio De La Ruta De La Seda Y Las Especies Beneficiando A México Y Gracias A México Fíjense Que Bonito Que Les Parece No Es Maravilloso Oiga Maestro Pero Estas Embarcaciones Si Estas Mismas Duraron 258 Años En Operación Bueno Las Iban Cambiando Claro Ajá Si Porque Era Este Que Les Voy A Decir Este Era Imposible Que Aguantara Porque Eran De Madera Si Claro Estamos Hablando De Las Rutas Verdad De La Ruta La Ruta Y La Ruta Tuvo La Ruta Y Los Marineros Iban Cambiando Claro Me Imagino Que Seguramente Existieron Generaciones De Abuelos A Padres A Hijos A Bisabuelos En Donde Se Dedicaron A Eso Durante 258 Años Si Si Absolutamente Absolutamente Miren Aquí Está Rustichelo De Pisa En 1298 Escribiendo Acerca De El Viaje De Colón Este Es el Milione El Cuarto Consejo De Colón El Tercero El Que Se Enoja Pierde Siempre Mi Querido Maestro El Que Se Enoja Pierde Definitivo Este 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 El Millione Que Van A Contrar Ustedes En La Biblioteca Colombina Este Es Kublai Khan El Nieto De Gengis Khan Que Falleció De 80 Años Este Es Su Abuelo Gengis Khan Que Falleció De 60 Años Terrible Guerrero El Millione En Latín Aquí Lo Tienen Ustedes Es El Que Cuando Vayan A Sevilla Tienen Que Buscar Esta Es La Biblioteca Colombina En La Catedral De Sevilla En El Patio De Los Naranjos Que Les Parece Es Maravilloso Para Los Amigos Que Nos Están Escuchando En Radio El Maestro Está Mostrando Varias Imágenes Y Además Nos Está Motivando A Que Entremos A La Lectura De Varios Textos En Miquio Maestro ¿Qué Libros Nos Puede Usted Aconsejar Para Empezar A Conocer A Colón ¿Qué Libros Son Los Que Usted Nos Puede Aconsejar El Primero Que Les Aconsejaría Sería El Gran Libro De Los Viajes De Marco Polo Sin Duda Perfecto Y De Si Usted Es Tan Amable Repetirlo El Primer Libro Que Nos Está Aconsejando El Maestro Es Por Favor Maestro El Gran Libro De Los Viajes De Marco Polo A Ver Queridos Amigos Es Importante El Que Nos Podamos Documentar Con Este Libro Que Nos Aconseja El Maestro Porque Ahí Podríamos Tener El Punto De Partida Para Empezar A Entender Esta Pues Esta Historia Épica Que Realizó Colón Maestro Siga Por Favor Está Muy Interesante Lo Que Nos Está Comentando Mire El Primer Comerciante En La Ruta De Seda Fue El Chino San Kian Primer Diplomático Militar Y Empresario Confiable En Asia Central Fue El Primer Diplomático Oficial En Proporcionar Información Fiable Sobre Asia Central A La Corte Imperial China En Chang'an Entonces Bajo El Gobierno Del Emperador Guidi Considerado El Pionero En La Colosionización Y Conquista China De La Región Que Actualmente Corresponde A La Región Autónoma De Xin Kian Y De La Apertura De La Ruta De La Seda A Él Le Debemos La Apertura De La Ruta De La Seda Desde China Las Caravanas Llevaban El Bien Conocido Sina China Pero También Jarrones Blancos Como La Nieve Cuencos Vasos Platos Con Agraciados Diseños Solo Los Chinos Guardaban El Secreto De Cómo Hacer La Más Fina Y Resonante Porcelana Por Lo Tanto Era Muy Cara En Los Mercados Europeos Los Ornamentos De Paraguas Productos De Bien Conocido Barniz Chino Medicinas Y Perfumes Eran También Populares El Papel Chino Una De Las Más Remarcables Invenciones Técnicas Chinas Era Altamente Apreciado Oro Pieles Y Muchos Otros Artículos Eran También Exportados Los Mercaderes También Transportaban Té Y Arroz Lana Y Telas De Lino Corales Ámbar Y Asbestos Los Sacos De Los Mercaderes Se Llenaban Con Marfil Cuernos De Rinoceronte Caparazones De Tortuga Especias Cerámicas Y Objetos De Hierro Canela Jengibre Armas De Bronce Y Espejos Aquí Tenemos Lo Que Decíamos Maestro 20 30 Rutas De La Seda Rutas De La Seda Y De Las Especias Como Ven Ustedes Todas Llegan A Constantinopla Ya Se Por Mar O Por Tierra Aquí Está Constantinopla Constantinopla Es Nuestra Actual Estambul Estambul Católicos Exactamente Constantino Primero Realizó El Conselio De Trento Y Ahí Este Se Determinó Aterrizar Los Capítulos De La Biblia Y Conformarla De Si Así 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 Es Y Aquí Viene El Sexto Consejo De Colón El Que No Vive Para Servir No Sirve Para Vivir Estas Murallas De Constantinopla Imagínense Que Eran De Más De 10 O 20 Metros De Grueso Se Imagina Eso Mi Querido Amigo No Pues Claro Eran Verdaderas Fortalezas Pero Muchos Muchos Quisieron Asaltar Y Ganarle A Constantinopla El Primer Asedio Fue En 1626 Por Los Ábaros Y Los Eslavos El Segundo Por Los Musulmanes En 1674 Luego Los Búlgaros En 813 913 924 Luego Ataques Navales Rusos En 860 907 941 Y Ninguno Podía Luego Los Cruzados Franceses En Agosto De 1203 Luego Otros Extranjeros En 1204 Nadie Podía Pero Que Fue Lo Que Pasó Como Fue Que Pasó Eso Si La Caída De Constantinopla En 1453 Miren Esto Que Les Estoy Mostrando Un Cañón De 9 Metros De Largo Que Les Parece De 18 Toneladas Con Un Grosor De 20 Centímetros Pues Entonces Que Es Lo Que Pasa Que Llega Un Húngaro Urbano En 1453 Y Le Dice Al Otomano Te Ofrezco Que Ganes La Guerra Si Me Das Tanto Más Cuanto Por Un Cañón Que Te Voy A Hacer Y El Otomano Dijo Va Y Entonces Con Este Cañón Ganaron Que Te Parece Mi Querido Amigo Fíjese Que Yo Me Acuerdo Vamos Maestro Son tantas Cosas Las Que Uno Almacena Cuando Uno Lee Pero Yo Me Acuerdo Que A ese Cañón Le Habían Puesto Un Nombre Había Tenido Un Nombre No Recuerdo El Nombre Pero Es Muy Famoso Ese Cañón Y Precisamente Fue El Artífice Que Derribó Todo Un Imperio Por Ahí Hay Un Libro De Esto Es Si Claro Pero Ese Cañón Fue El Que Terminó Con El Imperio En Constantinopla Si Si Y Este Fue El Que Hizo Que En 1453 Cayera Constantinopla Ya No Se Pudiera Comerciar A Través De De Las Rutas De La Seda Y Coincide Con Los Viajes De Marco Polo Y Coincide Que Le Caen Las Manos A Colón Un Ejemplar En Latín Le Fascina Pasa A Ser Su Libro De Cabecera Y También Esto Coincide Con Lo Que Antes Mencionaba Mi Querido Amigo Roger Aquí Tenemos A España En 1318 Bueno A lo Que Se Conformaría Como España A La Península Ibérica Perfectamente Si Exacto Si Entonces Cuántas Invasiones Tuvo La Península Ibérica Bueno Tuvo La Primera Pocación Fue La Del Imperio Romano Luego La De Los Visigodos Luego La De Los Bárbaros Total Que Tuvieron Trece Invasiones Y Y la Y la Más Larga Fue Este La La Invasión De ¿Cómo Se Hace Siete Árabes De Dominación Mora Siete Siglos Si 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 Pero Entonces Llegan Los Reyes Católicos Y Y Entonces Los Reyes Católicos ¿Qué es lo que Hacen? Unificar Los Reyes Católicos Al Casarse Unificar En el Reino De Aragón Con el De Castilla Reino De Castilla Y La Primera Vez Que Se Una España Si Exacto Maestro Yo quisiera Para nuestros Amigos Que Bueno Que No Son Tan Aficionados A la Historia Yo quisiera Que usted Nos diera Una Reflexión De Cómo Todos Estos Sucesos Que Estamos Platicando Intervienen En Este Título Que Tenemos Que Es Colón Ese Grande Desconocido A ver Queridos Amigos Lo que Acabamos De Decir Es Algo Muy Importante Tenemos Que Ver Desde La Ruta De La Seda Hasta La Conformación Del Reino Español Que Antes Eran Reinos Existían Los Señores Feudales Los Reinos Los Principados Y Efectivamente Lo que Dice El Maestro Y Es Importante Estudiarlo Es Que Esa Unión De Matrimonio Entre Fernando De Aragón Isabel Lo que Permite Los Reyes Católicos Fue Unificar Primeramente El Reino De Castilla De Aragón Y Creo Que La Mancha Y Después De Ahí Se Empieza A Unificar Todo A Conformar España Maestro Regreso A la Pregunta Como Para Nuestros Amigos Que No Son Muy Aficionados A La Historia Como Podemos Reflexar Todos Estos Sucesos Como La Ruta De La Seda La Conformación De De Reino Español Y También Esta Maravillosa Caída De Constantinopla Que Nadie Podía Tocar Como Como Podemos Relacionar Con El Título De Nuestro Programa Colón Ese Gran Desconocido Pues Porque Nunca Se Puede Uno Imaginar Que Si Voy a Contestar Esa Pregunta Miren Los Reyes Católicos Al Casarse Cada Uno De Ellos Apoya Y Aporta 45 mil hectáreas 45 mil Hectáreas Más o menos El Reino De Aragón Eran 45 mil Más o menos El Reino De Castilla Eran 45 mil 90 mil Hectáreas Al Firmar El Contrato Que Les Mencionaba De Las Capitulaciones De Santa Fe Y Al Llegar Aquí A Estas Tierras Colón Pasan A Tener 43 Millones 90 mil Hectáreas No que barbaridad Entonces No fue la conformación De un Reino Claro Entonces Aquí tenemos Aragón Castilla Y aquí tenemos Toda América Y entonces Pues claro Que Ellos Que es lo que dicen Pues que Que Colón Llegó a América Porque hacen Otra cosa Que es muy Importante En la Junta De Burgos La Junta De Burgos De 1508 Que creen Que deciden Los Reyes Católicos A ver Mi querido Roger Les otorgan A todos Los habitantes De las Indias Los mismos Derechos Que tienen Los castellanos Que te parece Que te parece Mi querido amigo Roger Para la época Para la época En donde existía Una gran Este Una gran rivalidad Entre clases Sociales Políticas Y religiosas Definitivamente Fue algo insólito Insólito Pero De esa manera Ellos Afianzaban Haberse quedado Con 43 millones Más de hectáreas Es maravilloso Es maravilloso ¿Qué les parece? No, no, no Increíble Increíble Y ahí comienza La historia De un país De la constitución De un país Que fue España Que es España Pero que en esa época Este España Se empezó a consolidar Como Uno de los países Punteros europeos Y que le dio Fortaleza Bueno El descubrimiento De todas estas Nuevas tierras Sí Quiero ir contestando Esa pregunta Que me hiciste Mi querido maestro Voy a decir esto Para que miren Allá Cuando Los sabios De la universidad Salamanca Dicen que no es posible Hay un asesor De los reyes católicos Que se llama Luis de Santángel Que es fundamental Para nuestra historia ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice a los reyes católicos Mi reina Tú firma La tierra es plana Se va a caer No va a regresar Él era el que Le manejaba Las finanzas A los reyes católicos Él puso dinero Para que viniera Colón Miren aquí Encontré esto Para ustedes El costo El costo de los cuatro viajes De Colón Fue De Dos mil Quinientos treinta Euros Dos millones Quinientos treinta mil euros Sería Dos mil Quinientos treinta millones De euros invertidos Y cuál fue el beneficio Doscientos sesenta mil millones Obtenidos De euros En los primeros ciento cincuenta años De colonización Que fueron ciento tres veces Va A decir Mil setecientos treinta y tres millones De euros Por año Pues cómo no se iba a consolidar El imperio español El reino El reino español Es decir ¿Qué les parece? No Increíble Fue Es más El descubrimiento Y el Y el haber Este Consolidado La nueva España Fue un negocio Fructífero Este Al cien por ciento Mi queo maestro Oiga maestro Ya se nos acabó El tiempo ¿Eh? Nada más déjeme Que diga una cosa Sí maestro En el primer viaje de colon ¿Qué creen que pasa En su regreso El veinticinco de diciembre De mil cuatrocientos noventa y dos? Díganos maestro Díganos Él es el responsable De la navegación Pero Está tan cansado Que cae dormido Como decimos Aquí en México Se echa un coyotito Y la Santa María Se estrella Contra la Santo Dominicana Y se pierde Válgame Pérdida total Válgame Dios Esto les tengo que platicar En nuestra próxima sesión Perfecto Que estén ustedes muy bien Les mando un gran abrazo Mil gracias Por su paciencia Gracias maestro Ya después Yo quisiera hacer Algunas preguntas A ver Aquí estoy Estamos abriendo un vértice Miqueo maestro Estamos abriendo un vértice Para que lo sepan Nuestros amigos Con todos estos Antecedentes Y de este programa Colón Ese gran desconocido Oiga maestro Y después Así como estamos hablando De la ruta De la seda Después va a ser Muy importante Hablar de la famosa Constitución de Cádiz En donde Bueno Ya los Los Españoles Los criollos Erradicados En la nueva España Empiezan esos aires Independentistas Que ya lo platicaremos Después Sí Sí Claro que sí Bueno Pues muchísimas gracias Mi querido Roger Gracias Querido maestro Nos vemos en la próxima Sesión Con nuestro maestro Rafael Jiménez Navarro Gracias Queridos amigos Gracias maestro Dios Dios Un abrazo Nos despedimos Con el micro relato De siempre Un lector Es un pastor De la verdad En la sociedad Y un faro de luz En la neblina De la ignorancia Gracias maestro Gracias Adiós Adiós Gracias por ver el video